Muy buenas noches, hoy es un día muy especial, gracias a Miguelito por la invitación. Hoy es un día muy especial, pero no por el día, sino por el periodo. Para mí es un... Lo principal, señor, es tener éxito en la vida. No tengas casa, no tengas carne, no tengas dinero. Lo principal es tener éxito en la vida. Por ejemplo, ese señor que está ahí, ese señor está triste, porque ese señor sabe que tiene casa. Ese señor sabe que tiene dinero. Ese señor sabe que tiene carro. Ese señor es extranjero, ¿no? Entonces, señor, lo principal es tener éxito en la vida. Cubanos, cubanos todos, al fin. Padecemos de muchas costumbres, tenemos muchas tradiciones, tenemos muchas supersticiones. Como, por ejemplo, hay quien dice que levantarse con el pie izquierdo trae mala suerte. Sin embargo, besar mierda. Dice que trae dinero. Está claro lo que hay que hacer. Que agarra y le ha dado la cama. Hay muchas tradiciones que a veces uno no necesita de ellas. Por ejemplo, en Afganistán existe una gran fiesta que se llama el Ramadán, donde se meten un mes en ayunas. Yo no necesito estar en Afganistán para saber lo que es el Ramadán. Aquí en el Ramadán vende por vida. Mira, hay tradiciones con las cuales yo no estoy de acuerdo de otros países. Como, por ejemplo, me parece yo, no sé si en la isla, en la gelia, que de pronto te cogen robando, te cortan las manos. Yo no estoy de acuerdo con esas tradiciones. Imagina que a alguien se le ocurra meter esas tradiciones. No, déjame decirte, a lo mejor nos tocamos una cantidad de cosas. Seríamos el primer país en Latinoamérica en exportar garfio. Siempre habrá algún que otro oportunista que diga ¡Tenemos que donar nuestras manos! Y la gente... Hay cada costumbre, cada creencia. Yo nací en el cero en una familia muy humilde. Mi madre le dijo, parirme en la calle Zanja a los doctores. No lo paro en la calle Zanja. Sí lo puedo parir en la calle Zanja. No lo paro en la calle Zanja. Bueno, se formó ella el parto de Zanja. Bueno, ya más adelante, a raíz del parto, mi madre empieza a padecer de xenofobia, que no es más que miedo a los senos. ¿Qué pasa? Ella tenía los senos muy grandes. Entonces, cogí una java de leche en polvo. Me metí así la cabeza de la leche en polvo. Bueno, actualmente yo no puedo beber leche de vaca. Bueno, yo solo no. Si no hay leche en polvo, yo soy incapaz de ir a buscar un litro de leche de vaca, donde haya quien lo buscáis, cuando lo tenga en la mano, lo pongo a cogelar. Y cuando esté cogelado, lo saco, lo rayo, sale una leche en polvo como una delicia. Y entonces, bueno, más adelante, mi madre, a raíz de la muerte de mi padre, se empata con un ruso. Lo fui a ir para Xernobis. De Xernobis, ¿qué les puedo decir? Ni a ver por la tarde, ni a ver por la mañana, ni a ver por la noche. Hasta un día que les sale el sol, la leche no oí. Los rusos tratando de coger el sol, se les caía el pelo. Los rusos tratando de coger el sol, la leche no oí, se quedaban ciegos. Pero no sé cuánto tardan. Al otro día, cuando despertamos en Tarara, fue un sol mucho más nacional. Y como yo siempre he sido, una persona inteligente, un coeficiente muy elevado, mi madre me gustó estudiar en una escuela especial, la Escuela Mártires del Down. Y bueno, pasé la pubertad como todo el mundo, mi madre diciendo, ¡me sale el baño! ¡Le van a salir pelo en las manos! Más adelante, bueno, me empaté con la mujer que marcó mi vida. Ella hacía tatuajes. Tuvimos un niño y un perro. Al niño le pusimos campeón y al perro se lo hizo. Hasta que bueno, me tuve que aljar de mi familia. Me mandaron a pasar un curso allá en Harvard. Me hice hard bañil y... Y he ido prosperando mucho en la vida. He ido prosperando mucho en la vida. El otro día me ha dado por leer sobre la edad de piedra. Y estaba escuchando sobre esto de la edad de piedra. Señores, el hombre primitivo no hubiera podido vivir aquí. Pues por ejemplo, conseguir una vivienda en esa época, la edad de piedra, era fácil. Usted se colaba en una cueva. Usted se colaba en una cueva para que tú veas. Se le cuela vivienda. Porque hay que dar 10 años en la cueva para tener derecho a ella. Dice, pero es una cueva, no es que esto es zona congelada. Aquí ya no hay ni estaciones. Mira, el hombre primitivo frotando un palito de Curio del Fuego, quien más se benefició fue la mujer. Aprendió a cocinar y actualmente, frotando un palito, algunas loras hasta 50 pulos. Igual que antes pintaron una cueva, que era lo máximo. Actualmente ya no se puede. Señores, si nos pusiéramos a pintar nuestra casa, estuviéramos contribuyendo a la historia culinaria del país. Tú te imaginas de aquí a dos siglos que está en los emperiólogos. Mira, aquí hay una pintura rupestre, un hombre haciendo cola. Mira, aquí también una mujer haciendo cola. Mira, un niñito haciendo cola. Y ven acá. ¿Y qué coño se comía en 2009? Se lo sé, habrá que pedir el último. Las creencias son impresionantes, las supersticiones. Mira, ¿quién no ha ido aquí a un pabalado? Señores, cuando las cosas no te salen bien, no hay nada más rico que ir a un pabalado y que el tío te diga lo mismo que le dice todo el mundo. Veo que un viaje cerca. El corazón de asesino. A esa hora hace todo lo que te mandan. Una de las cosas que mandan es coger un huevo, pasártelo con todo el pueblo y después botan una de las cuatro esquinas. Hacer eso da una pena. Envuelves el huevo en diez papeles con tal de que no salpique. Y usted sale a las cinco de la mañana con aquel huevo. Y cuando lo vas a tirar siempre viene alguien me va para la otra esquina. Yo he visto a gente a las cuatro de la mañana jugando a cuatro esquinas. Y cuando no logra tirarte ¿dónde el biocismo? Y ahí es cuando te entra la duda ¿se habrá roto? Y no puedes mirar hacia atrás. Mira la mala energía. También esto es real. Hace poco yo fui a casa de una muchacha y cuando entro al baño una muñeca negra con dos cocos mira me dejó un escalofrío. Y ella pasé a la graciosa me hizo así ¡Uh! Actualmente ella no me habla. Cuando me hizo ¡Uh! Del susto le hizo así ¡Uh! La muñeca negra fue la que tuvo que llamar a la ambulancia me salí corriendo las películas tienen mucho que ver con esto las películas han marcado mi vida cuando yo vi El Exorcista al otro día a mi suegra se le vino la boca y a Cali Messi con un crucifijo ¡Atraverse! ¡Uh! Sále ese cuerpo para lo que no es tuyo que se parezca ¡Sále! No me vino el cuello ¡No! Y era que le había dado una embolia El Deja Vu El Deja Vu también es real Yo tengo un amigo Lorenzo Director de Caricato No, de verdad El Deja Vu existe ¿Quién no ha pasado por un lugar? Le ha dicho ¡Chico! Ya esto lo viví Yo mismo a veces pasaba con la Embajada Española y me dice ¡Chico! ¿Algún día lo vendiré? Pero usted ve lo que son las creencias dice Mira, mi mamá veí una valla con una escalera y me obligaba a pasar por afuera porque dice que se estropeaban los planes un día un día no le hice caso perdimos la dieta en la larga eso fue por llevado una valla dime tú si paso por debajo de las puertas mentales no salgo para ir más nunca y ahora que lo pienso bien yo nunca he pasado por debajo de las puertas mentales sin embargo votar sal por encima del hombro también dice que es malo a mí me parece muy extraño que esa superstición sea tan específica yo diría que votar sal no es recomendable como quiera que se vote y peor es votar el café de la moto el pollo de la libreta muchachos si yo cojo el pollo de la libreta yo hago así disculpen si yo cojo el pollo de la libreta mi mujer es la que me tira por encima del hombro igual que la telequinesia la persona que mueve objetos con la mente esto es real yo he visto a gente mover un contenedor de dividir así para su casa con solo pensarlo y después los he visto salir así por el techo con solo pensarlo otra gente ha cambiado mucho la vida el otro día fui a tirarme las cartas ahí al correo una señora te tira las cartas pero si le pagamos un poquitico más te tira un fax o un email le dije a ver si yo tengo ahí algún familiar en Europa ella mira me dijo mira pregúntame otra cosa eso es muy difícil de averiguar le dije no sé cuando quita la libreta va a estar así bien dice ella ¿cuándo quita la libreta? va a estar y dice ella mira mejor todo gringo si tienes algún familiar en Europa me va a salir para rápido todo ha cambiado todo ha cambiado muchísimo y yo voy a hacer ahora ahora me tico algo de estreno mira yo no dije que iba a utilizar música voy a utilizar música tienen ahí algo esto es un estreno ahorita me pongo así como buru ¿tú lo tienes ahí? ¿tú lo tienes ahí? ¿tú lo tienes ahí? mientras va buscando yo voy diciendo que cuando uno va a una matiné por ejemplo yo hago una matiné en el cocodrilo de 4 a 8 ponemos música discotemba hacemos karaoke cuando uno va a un tipo de este de matiné hombre solo al fin ¿cuál es el objetivo de todo hombre? ligar buscarse una noviecita ¿qué yo recomiendo? hombre solo busque una cerveza y póngase en la esquina tíralo de aquí póngase en la esquina y baile ven acá ah no está bien ¿qué? conmigo ¿eh? ah no con llave si llevas media hora así no han ligado nada ¿qué yo recomiendo? cambiar de pie o si no camina permiso y de paso remedio permiso nunca te pares al lado de un extranjero porque la gran mayoría del clima no les asienta y siempre están nunca he visto un extranjero que sepa bailar todos los extranjeros bailan así miren y a veces se le pone una muchachita de 17 años el otro día yo estaba en una discoteca de esa una muchachita de 17 con un viejo 80 lo tenía como si fuera un palo triste ah soy el viejo ahora ahora en todas las discotecas siempre está el lujurioso que se pasa todo el tiempo así que se pasa todo el tiempo repitiendo las canciones y no se las sabe y no se te ocurra enamorar porque la música está tan alta termina que se pasa todo el tiempo así termina quedando como tú te llamas que qué habla alto como tú te llamas virgen me cago la mierda mi nombre es rigoberto mi nombre es rigoberto 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 tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres gozona las dos cosas me cago la mierda yo soy Tauro y si usted sigue sin ligar nada lo único que tiene que hacer para tener mucha gente detrás de ti es hacer esto miren vas a tener una cantidad de comemitas detrás de ti haciendo lo mismo a los vigiles salieron canas haciendo eso por eso es que yo siempre digo señores que en estos tiempos malos hagan el amor y no la guerra los preservativos son mucho más baratos que las balas recuerden dar a Dios lo que es de Dios al César lo que es del César y a los demás lo que es sobre recuerden que usted puede tener buena fe puede tener buena onda que si no tienes moneda dura nunca vas a poder comprar aceite una sin huesa y recuerden que no le pasa lo que me pasó a mí la primera vez que me separé se lo estaba comentando con a mí y le dije coño Jorge tú sabes que me quiero separar de mi mujer y no pudo ¿qué pasa? que Jorge es tartamudo y él me dijo y yo digo tú lo que tienes que hacer 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 lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer es olvidarla y yo le dije coño Jorge para ti es muy fácil decirlo hermano no es eso que siempre digo que si tienes problemas con el agro, con la economía, con el transporte no le eches la culpa a nadie, echa la culpa a una sola persona echa la culpa a Rigo y marquen siempre el password LQTDC y pensen siempre que es lo que te dicen ¡Vamos revísenlo! ¡Chao!